Hola chicos, un momento, es que, por favor, es que tengo los móviles ¡No! Bueno, esta es la foto del árbol Y bueno, en el vídeo anterior os conté Qué es lo que pasó, que vino el 5 de enero por la mañana, ¿vale? Se me olvidó deciros de que ellos se sirvieron las galletas Y bueno, aquí podéis ver mis tres regalos, ¿veis? Eso es lo del suelo, ese de goma para hacer gimnasia Alejandro, Alejandro, ahí venían unas pilas ¿Dónde pone mi...? Ah, ahí, en este, en este que está abajo de esos tres de arriba, Alejandro Y bueno, tres de mi sobrinita también O sea, y es eso Porque claro, esa misma mañana Nosotros tenemos un muñequito que tiene cascabel Entonces, bueno, una cosita que hace Que al moverlo puede hacer ese sonido Y yo estaba durmiendo ya por la mañana Eran las... pues... no sé, las nueve Por lo menos son las diez Y de momento me desperté por cascabel y se escuchaban como golpes así Cerca de la puerta, ¿vale? Y nosotros estábamos... mi hermana y yo medio tontos Porque estábamos recién levantados Entonces luego, a la vez con los cacabeles Luego me dijo, ella, me haces un mazo de leche así En plan, yo sé hacer y todo eso, ¿eh? Mira qué apaño soy Y de momento, pues voy allí, me encuentro eso Y tenéis que ver mi cara Me quedé ahí para como medio minuto Y pues entonces, hice un vídeo, ¿vale? Hice un vídeo en mi móvil Que ahora os lo voy a enseñar ¿Vale? Por favor Ah, sí, que no tiene batería Bueno, en otro vídeo os lo enseñaré Entonces, es solo eso Aquí tenéis la foto Y ya está Ya está Feliz... Feliz Navidad Bueno, feliz Navidad Ya termina Así que, bueno, adiós